Vamos a formar dos equipos y en cada campo se van a hacer otros dos equipos. Este es el equipo verde, rojo y el equipo azul y amarillo que ahora voy a poner la bandera. El objetivo es conseguir la bandera del campo contrario y que la tuya no te la quiten. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que pasemos la línea negra que es la mitad del campo, el equipo contrario te puede pillar. Tú eres defensor hasta que pasas la línea negra y te conviertes en atacante. Ahí es donde te pueden pillar. En el momento en el que te pille, te colocas en la de la bandera y eres prisionero hasta que un compañero tuyo te salve. Los defensores no pueden estar por detrás de las setas que he puesto en la de la bandera. ¿Vale? ¿Alguna duda? Y cuando coge la bandera no tienes que valorar. No, no, porque nada. Voy a repartir petos. Los azules con su bandera. Los rojos con su bandera. Chicos, qué bonitos, os de ir poniéndose en vuestra bandera, por favor. El resto, el que no tiene petos, os ponéis allí. ¡Rápido, por favor! Chicos, desde que yo diga ya, ¿qué es? Ya, ya, ya. ¡Rápido, por favor! ¡Rápido, por favor! ¡Rápido! ¡Corre! No, 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 a ver, a ver, rojo, azul, 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 no es una bandera que no hay que hablar. Venga, Marta, dale carne. A ver, a ver, a ver. Venga, Marta, dale carne. Venga, Marta, dale carne. Venga, Marta, dale carne. ¡Gracias! 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 ¡Avrigooo! ¡Gracias! 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 ¡Marta… ¡Gracias!